Pero para los que apenas nos están sintonizando, muy buenos días, ya llegó Maraí, suegrita, estamos muy emocionados. ¡Ander! Gracias. Ay, mija, hubiera venido ayer, que fue el día del amor y la amistad. Sí, me falló por un día, pero todavía estamos en el mes del amor. ¡Ay, todavía! Este mes todo es del amor. ¿Todavía pueden regalarlo? Claro que sí, y todos los días son buenos para demostrar afecto, cariño y amor. Y aparte que hoy es quincena, Maraí. También, exactamente. Que se mochen con algo. Exactamente, el que no pudo el día de ayer, el día de hoy todavía estamos nosotros al pendiente y para contestar todos sus mensajes, llamadas, comuníquense con nosotros. ¿Qué vamos a hacer hoy, Maraí? Pues hoy vamos a hacer un arreglo directo al agua, pero referente también a este tema, que es el tema del amor, de la amistad. Vamos a usar rosas rojas, que son lo más común, ¿verdad?, que se utiliza para este día. Vamos a utilizar unas lilis blancas, rosas y follajes. ¡Oh, qué bonito! Y son cosas que ustedes pueden hacer desde casa. Porque Maraí nos enseña cómo hacerlo, ¿verdad? Claro que sí. Aquí vamos a aprender todos juntos y vamos a hacer estos detalles tan bonitos para esa persona que hace especial nuestra vida y todo nuestro entorno. Exactamente. Y es por eso que, ¿qué es lo primero que tenemos que ayudarte? Lo primero vamos a tomar las rosas. Como va a ser un arreglo directamente al agua, no vamos a utilizar en esta ocasión espuma floral, solamente tenemos nuestro recipiente de cristal y ya lo tenemos previamente con agua. Entonces, vamos a comenzar. Si usted también, pasarme por favor las lilis, traemos lilis blancas. ¿Cuáles son las lilis? Son todas. Todas son lilis. ¿Quiénes son las lilis? ¡Las lilis, que pasen! Las lilis, así se llama esta flor tan bonita. Ahora sí que pasen las lilis. Sí, se llaman lilis. ¿Es flor? Es flor. No, son lilis. Por eso, pero estás diciendo que son... Sí, son flores. Son flores, solamente que las traemos en botón, pero estas también van a posteriormente abrir y pues van a tomar. Unas son en tono blanco, que son esas, y estas son en tono rosa. Muy bien. Ay, mire, y aquello es como cilantro. Esto parece cilantro, Sogrita, pero esto se llama Leslie Lentejuela. Así lo pueden conseguir en cualquier lugar, ¿verdad? Bodega o distribuidora donde vendan flores. Entonces, mira, hoy traemos a la rosa. Rosa, a la lili, a la leslie. Y traemos también a la astromelia. También se llama esta. ¡Ay! Y la sueguita, la manahí y la vannelli. ¿Qué tal? Venimos hoy, pues muy, muy, muy coloridas, ¿verdad? Mira, pues traemos también este hermoso follaje. Ok. Se llama Leather. Así lo pueden conseguir. Pues mira, lo que vamos a ir haciendo es intercalando nosotros las flores. Por ejemplo, voy a tomar la primera varita de esta, se llama lili, y vamos a colocarle a un lado, haciendo, simulando un ramo, la rosa. Después de la rosa, vamos a tomar una astromelia y vamos a colocar la astromelia. Vamos a procurar que ninguna se esconda en otra, o sea, que todas vayan como... Muy visibles. Como visibles, exactamente. Agarramos también unas varitas de Leslie. Son flores muy nobles, así que necesitamos tener mucho cuidado al utilizarla. Ahora, otra, tomamos nuevamente otra rosa y vamos a ir intercalando todas las flores. También el Leather, si gustan quitar todas las hojas que están en la parte de abajo. ¿Por qué? Porque si las hojas tocan el agua y están en contacto directo con el agua, van a hacer que haya más bacterias y las flores se echen a perder más rápido. Más rápido. Entonces, solamente vamos a utilizar... ¿Y se cortan más o menos de largo, todas iguales, de preferencia? De preferencia. De preferencia. Ahorita que nosotros terminemos de colocar, miren, vamos a colocar otra astromelia, otra rosa, pues ahí como nosotros vayamos viendo que vaya en necesidad y tomando forma, exactamente. Vamos a tomar estas lilies también. Exacto. Otra astromelia y vamos a colocar otra rosa. Y así vamos nosotros a ir intercalando, si te das cuenta, la estoy tomando de una parte no muy arriba. Y se hacen todas así, primero con la mano y luego ya se colocan en el jarrón. Exactamente. Después, ahorita que ya terminemos, solamente vamos a cortar a una misma altura y la vamos a colocar directamente en nuestro jarrón. Para que no las vaya poniendo directamente en el jarrón. No, de esta manera pues es más fácil que se nos vayan acomodando, porque si nosotros las vamos colocando directamente en el jarrón, a veces nosotros no calculamos bien el corte y quedan unas más arriba, otras más abajo, entonces es más fácil de esta manera, miren. Oye, Mara, y dale el tip que me gusta que es el 14 de febrero, de cómo pueden cuidar sus flores. Ahorita que hay mucha gente con florecitas en casa. Exactamente. A mí, Mara, ahí me dio un tip muy bueno y desde entonces me duran más los flores. Qué bueno, me da mucho gusto, porque es muy triste ver que a veces recibimos flores y se nos marchitan al otro día o los dos días, o sea, queremos disfrutar, ¿verdad? De las flores. Sí, pues mira, lo que pueden hacer, llegando a casa, cuando les manden algún arreglo, primero pues tener ya un recipiente con agua, tienen que cortar los tallos del ramo unos uno o dos centímetros y si gustan pueden colocar en el agua del jarrón tres, cuatro gotitas de cloro, no más, dependiendo de la cantidad. Sí, por ejemplo, son dos litros, tres, cuatro gotitas. Si es más, pues van aumentando la cantidad. ¿Porque permite que el agua no se pudra, no cree bacterias? Sí, entonces nos ayuda a que nuestras flores duren, duren mucho más. ¿Y cuál es el promedio de vida de un ramo como ese, Mara? De un ramo como este, como va a estar directo al agua, pienso yo que fácilmente unos 10, 12 días. ¡Ay, qué padre! Sí, con sus buenos cuidados. Con sus buenos cuidados, claro que sí, por ejemplo, no estar expuesto directamente al sol, este, ¿qué otro tipo pudiera ser? No en un lugar muy, este, con la calización muy alta, sus gotitas de cloro, exactamente. Y ya, por ejemplo, si el arreglo les llega directamente, ya en una espuma floral, también pueden ir hidratando la espuma todos los días. ¿Y ahí le puedes poner clorito también? También al agua que le vayas a poner al... A la remota si no vayas a hacer. Sí, luego se las echas. También venden un alimento floral, este, en las bodegas, que también lo pueden conseguir, no es caro, este, y pueden colocar esos sobrecitos en el agua también de sus arreglos para que les duren un poquito más. ¡Muy bien! ¡Ándale, bien! Ahí están los tips para que usted disfrute, señora hermosa suegrita. A usted si le regalaron flores, no sé, su esposo, su hijo, fenogreco, que no hace nada, pero a ver, ¿de perdida le regaló algo ayer? No, la verdad no, es que este muchacho no puede, no tiene trabajo, pero él porque está embrujado. ¿Y no le regaló nada, ni una flor cortadita de un jardín? Por lo contrario, me pidió la tarjeta del banco para ir a sacar dinero. ¡No, señorita! Yo lo de la pensión le presté, pobrecito. Pero sí, seguro le iba a llevar un ramo a una de sus novias y a usted la dejó chiflando en la loma. ¡Ay, el pelín se lo haya llevado a usted! ¡Ay, mire, mire, mire! No, hay que regalar, ¿verdad? Aunque sea un detalle pequeño, lo que importa, pues, es el... La intención. Y la intención. Y el cariño con lo que lo hace. Intrigado, ¿cómo se va a cortar eso? Mira, pues, vamos a medir, por ejemplo, de esta manera. Yo lo que quiero que sobresalga, y solamente son las flores, procurando que no estén hojas, no haya nada aquí de follaje dentro del agua. Y vamos a medir, ya midiéndolo, por ejemplo, yo medí esta altura, me parece perfecta. Y de ahí voy a cortar todas las flores. ¿Tienes, por favor? Por igual... ¿Y esa chiva se llama cortaflores o cómo lo pedimos? Sí, pues, sí, tijeras, pinzas florales. Así las pueden pedir y conseguir. ¡Ay, qué bonitas! Y solamente las vamos a meter, mira, ahí está. ¡Wow! Solamente esto es todo. Y todos estos botones de lirios o lilis que tienen van a abrir y van a dar también otro aspecto. A mí me gusta, por ejemplo, cuando me piden un arreglo, entregarlo de esta manera o cuando apenas las lilis vayan abriendo para que el cliente, la persona, al recibir, vaya viendo la evolución a los días y, pues, le dure el arreglo. Claro que sí, no, ahí está hermosísimo, Mara, y la verdad, hasta para, no sé, tenerlo en centro de mesa en la casa. Exactamente. Y mira, traigo un detallito más, traigo estas pequeñas mariposas que le vamos a colocar con estos pines de cristal. Esto también lo pueden conseguir en cualquier florería. Vamos a insertar, tiene un alfiler, este diamantito, y lo vamos a insertar directamente en una rosa y ahí le va a dar, mira, qué bonito. Le colocamos otra. Me pasan dos varitas, mija. De las que sobraron. De las que sobraron. Pues, lo que es lo que quiero hacer. De esas que, de esas que cortaron. Ay, perdón. No le entiendo a usted, señora. Ay, qué bonito, señora. Ay, güero. Ay, me está picosa. Qué bonito se va viendo. Estos pines también los puedes conseguir en cualquier bodega y también sirven, por ejemplo, para colocarlos en las rosas. ¿Para qué los quieres, oiga? Y nos van a, se nos va a dar también algo bien bonito. ¿Ya no vas a poner otra mariposa? ¿Mariposa la ponemos? Claro que sí. No te pregunten. Vamos a poner la última mariposita. Oye, ¿y si nos queremos dedicar a venderlos, Maraí? Creo que sí, comuníquense con nosotros. ¿Este entorno lo podrán vender? Pues, necesitamos sacar un costo real de todos los materiales que utilizamos, incluido, por ejemplo, a veces son costos que no vemos. Por ejemplo, el cuidado de la flor desde que llega a casa, necesitamos a veces alimento floral. O sea, es todo un proceso, pero si ustedes desean dedicarse y formar parte de este mundo de las flores, pueden comunicarse con nosotros que próximamente podemos tener algún curso que les vaya a enseñar todo de todo esto. Ándale, oiga, y mire, con los palitos que sobraron, que cortó, podemos reciclarlos y hacer unos palitos para el sushi. Ándale, suigrita, mire qué buenas ideas. Exactamente. Exactamente. Pues, así es como quedó nuestro hermoso arreglo floral. Te quedó divino, Maraí. Muchísimas gracias. Suigrita, ¿cuánto le da de calificación a Maraí? No, pues, definitivamente un 10. Bueno, muchas gracias. Un 10 está muy bonito. Usted no hace, yo creo que arreglos así, ¿verdad? Pues, la verdad, no, mija, no, hay que tener talento, hay que saberle, ¿verdad? Muchas gracias, Maraí. No, al contrario, muchísimas gracias, muy contenta de estar aquí en este hermoso programa con ustedes. No, al contrario, hermosa, el placer es de nosotros también y te esperamos por acá con más arreglos florales de Maraí Diseño Floral. Diseño Floral, exactamente. Muy bien. Ahí nos pueden encontrar en nuestras redes sociales. Ahí aparecieron también los datos de contacto para que si usted quiere un arreglo floral, contacte a Maraí, no pierda esa oportunidad de regalar algo lindo o si bien quiere tomar los cursos que también Maraí da para floristas, pues también ahí tomar los datos importantes y la información correspondiente. Claro que sí. Con gusto los atendemos. Gracias. Aún te pago, sugrita. Vamos con el Chiquis porque nos tiene un enlace que está 10 de 10 de edad, mijo. Podemos bellaquial, 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 podemos bellaquial.